Quédate, porque en este video vamos a sortear una figura van presto de Demon Slayer. Así que atentos a seguir los pasos, pero ve dejando tu like y suscribiéndote por si acaso. Al fin la espera terminó y esta semana se estrena Super Mario Bros. Peli que quiere ganarse tanto al público joven como a los veteranos que hemos conocido al famoso plomero desde sus primeros videojuegos décadas atrás. ¿Qué podemos esperar de esta peli? ¿Será un éxito? Bueno, todo apunta a que sí, ya que con los trailers y la publicidad que le han dado a la cinta, se nota todo el cariño que el equipo le ha invertido a Mario y a Luigi. Así que vamos a aumentar más el hype con 5 detalles sobre la película. El viaje que harán Mario y la princesa Peach para salvar a Luigi en el malvado Bowser nos mostrará varios guiños a los mapas de los videojuegos, como el primer nivel de Super Mario 64 llamado el Campo de los Bob-Bobs, con el reconocible cañón y la isla flotante, o el mundo del reino de las arenas de Super Mario Odyssey, con las pirámides invertidas inconfundibles, así como un recorrido que recuerda a los niveles 2D de los primeros juegos. El castillo de la princesa Peach ha conservado con mucho detalle la estética del castillo original, desde los enormes ventanales con diseños de nubes como en el juego del Nintendo 64, así como el sol en el medio del suelo del salón del castillo. Solo que esta vez tiene oculto un mapa 3D de todo el reino champiñón, que recuerda mucho a la forma de ver los mapas en la franquicia del videojuego. Uno de los niveles más difíciles de Mario Kart estará en la película, la senda arcoiris, algo que los fans hemos amado y apreciado. Y no solo eso, sino que vemos muchos guiños del juego, como las llantas antigravedad de los autos, los objetos que arrojas a los rivales para sacar ventaja en carrera, la forma en cómo puedes tunear los vehículos, e incluso el icónico salto de Mario que parece como homenaje. ¡WAHOO! Será la primera vez en la que veremos a Donkey Kong absorber el poder de una flor de fuego, haciendo que su aspecto cambie por uno más llameante y rojizo y haciendo que lance bolas de fuego. En algunas partes del trailer vemos a Luigi asustado y recorriendo lugares que recuerdan mucho a ciertos niveles de Luigi's Mansion. Hmm, ¿será que pronto tendremos una película solo de Luigi? Será cuestión de esperar, y mientras eso pasa, tenemos un sorteo de una figura vampresto de Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Así que si quieres participar, suscríbete al canal, dale like al video y comenta ¿Qué personaje de los juegos de Super Mario es tu favorito? Yo soy Luis Brusset, nos vemos en el siguiente video. ¡Ajúa! Y recuerda hacerte Cineplanet socio en el link de la descripción de este video.